Música Estamos aquí en Coscuapa, un lugar muy bonito Atrás de mi hay un río, ustedes lo pueden ver ahí Ahorita vamos a ir por un puente colgante que es de madera Está aquí atrás, a ver si lo pueden ver por ahí Ahí están las escaleras Vamos a ver que tal nos va en esta aventura del día de hoy Ya vamos aquí sobre el puente, estas son las escaleras Está un poco complicado subir Por ahí pues vamos a ver como nos va Acabamos de llegar al inicio del puente Por ahí pueden ver lo que es el puente Miren, ese es el puente Ahí está un río muy bonito El lugar se llama Coscuapa Si algún día llegan a venir a Catamaco, Veracruz Pues visítenos, la verdad se los recomiendo mucho Se puede uno bañar, está bastante agradable El agua es natural Y empezamos la aventura de hoy Estamos aquí en el puente Vamos a ver ¿Qué tal nos va para la cruz? Uy Ahí pueden seguir viendo lo que es el curso del río Unos árboles, hay una vista muy bonita Está muy agradable Está muy bonito Por ahí espero y les haya gustado La pequeña aventura del día de hoy Y sigamos Ahí pueden ver una vieja loca que está tratando de tirarme Lomalú Que la cámara no es contra el agua Y pues Ya saben lo que pasa si se cae ¿No? ¡Ay, ay! ¡Vemos! ¡Veas a la niña! Nunca ha estado en una de estas madres Ahí le pueden ver las nalgas a la muchacha No tiene nada de nalgas Pero bueno Y estamos llegando al final del puente Ya llegamos al final Ahora procedemos a bajarnos Por ahí jóvenes Hemos terminado La primera aventura Aquí en Yoke Show Por ahí Está Lo que es el río El puente Unos árboles Una vista muy bonita Ahí ustedes la pueden ver Y pues bueno Hoy no teníamos pensado Grabar lo que era Videoblog Pero Pues viendo la vista El lugar Se me ocurrió empezar a grabar Y Pues ¿Qué les podemos decir amigos? Hemos tenido Unas semanas muy Muy pesadas de trabajo Y por lo tanto Pues no he podido subir videos De buena calidad Salvo las colaboraciones Que ustedes ya vieron Ahí en el canal Y Según El día viernes Vamos a A salir a grabar Unos retos Ahí al Parque de San Andrés Con lo que es La ciudad de San Andrés Tuxtla A ver ¿Qué tal nos va? ¿Cómo son las reacciones De la gente? Si Si llaman a la policía o no Les recomiendo que vean El video Voy a dejar Unos enlaces Aquí en la En la descripción Pues vamos a ver ¿Qué tal? Unos bonitos paisajes Atrás de mi Ahí se pueden notar Un poco Y amiguitos Estamos aquí En un restaurante Que está a la orilla De la laguna Ahí se Chingas a tu madre Ahí pueden ver Lo que es Una bonita vista La verdad Está muy bonito Aquí A ver Vamos a enfocarlo Un poco mejor Miren Aquí es donde Ahorita voy a comer Unos deliciosos Mariscos Y pues bueno Ahí lo tienen Vamos a ver ¿Qué tal nos va En el día de hoy? Bueno Ya llegamos aquí Al estadio de Paz Al estadio Miguel Lehmán Ahorita hay un partido Aquí de béisbol De Niños creo Muchachos No sé Por ahí Lo Lo pueden ver A ver Ya me aburrí Vamos a esperar Hasta que Empiece el juego Me están haciendo burla Los hijos De su puta madre Mira Ahí para que lo vean A ver si está guapo El hijo de su perra madre Un gol cachetón feo Estamos Ya terminó el juego Que estaba aquí De béis Ahorita vamos a cambiarnos Porque vamos a jugar Contra el equipo Gavilanes De De Coatzacoalco Y a ver Que tal nos va Esperemos ganemos La semana pasada Perdimos 3-2 Contra Alvarado El equipo Que estaba bastante fuerte Pero vamos a ver Que sale el día de hoy Bueno amiguitos Ya acabamos Bueno yo ya acabé De jugar béis Me sacaron Diché dos entradas La tiré en cero Gracias a Dios Y ahorita Estamos aquí En la parte Se baja de la octava entrada El partido ya casi va a acabar Vamos ganando Y por ahí Les vamos a mostrar Un poquito De lo que es El juego de béisbol Para algunos Que no lo conozcan O para los que sí Pues el marcador Va 12 carreras a una Nosotros somos Los brujos de Catemaco Contra Los gavilanes De Coatzacoalco Alvarado lleva 6 carreras El partido de béisbol El partido de béisbol Álvaro Sedano Le dieron un batazo De Heat Un batazo de hit La bola Para ahí se ve Pues este es el estadio de béisbol Miguel Allen Aquí en Coatzacoalcos Veracruz Aquí celebrando que ganamos Ganamos el partido Ya estamos bien Tercer lugar Aquí viene el árabe Mauricio Suárez Gracias por acompañarnos Nos vemos Y un ratito ya Para iniciar la liga Continúa las aniversidades Y bueno ahora Nos vamos a formar Para tomarnos una foto Me imagino que por un periódico O algo así Por el estilo Y pues Vamos a ver que sale Contra navegante de la cuenca La Cámara de la Cámara Y la Cámara de la Cámara Hace tiempo, sin tu amor Como te extraño Y como sangra la herida Y se viajaba la vida Ya no lo aguanto Como agua de cristal Así es el amor que yo llevo por dentro, y me consumo cuando te sueño, las mañanas junto a ti son como el cielo inmenso. Este amor es como mar, algo que se va a escapar, no cabe en mi pecho.